Esta es una lucha sin empate y sin indulto. Máscara contra Máscara. La lucha libre en la década de los noventas es recordada por grandes acontecimientos, por momentos que marcaron la historia de este deporte, por combates legendarios que hasta el día de hoy son recordados. Uno de tantos acontecimientos se llevó a cabo el 13 de diciembre del año 1991, cuando la saeta Zul Aníbal y Máscara año 2000 se enfrentaron en una lucha de Máscara contra Máscara. 1963 marcó el año en el que Carlos Carrillo hizo su debut en la lucha libre mexicana. En un principio utilizó otros personajes, pero al poco tiempo decidió que el nombre con el que el público lo iba a reconocer sería Aníbal. Con una máscara sencilla pero muy llamativa, Aníbal llegó a la empresa mexicana de lucha libre, donde enfrentó a los talentos poco conocidos hasta medirse ante los grandes del momento. La gran calidad en el ring y su carisma elevaron a Aníbal al punto de hacer equipo con luchadores como el Santo, Blue Demon y Mil Máscaras. Aníbal se convirtió en el mejor luchador del año en 1970 y conquistó el campeonato peso medio de la NWA, todo a solo años de comenzar en su camino como luchador. Ganó Máscaras y Cabelleras, entre las cuales destaca la de su ex compañero El Marqués, con quien comenzó una rivalidad que terminó en lucha de apuestas. Fue en 1975 que Aníbal formó parte del movimiento independiente junto a varios luchadores y directivos, dejando la empresa mexicana de lucha libre para llegar a la UWA. Aníbal conquistó el campeonato peso medio de la UWA derrotando a René Guajardo, otro de sus grandes rivales. Aníbal fue parte de los tres caballeros junto al solitario y al villano tercero. Ellos tuvieron una rivalidad contra la Ola Blanca, sin embargo, Aníbal traicionó a sus compañeros y comenzó una serie de luchas sangrientas contra el solitario, quien defendió el campeonato peso semi-completo contra Aníbal en varias de esas luchas. La rivalidad fue tan grande e importante que los retos por las máscaras comenzaron, pero ese tremendo momento nunca llegó, pues antes de que el enfrentamiento entre dos de los grandes ídolos de la lucha libre sucediera, el solitario falleció, dejando en duda quién de los dos era el mejor. Aníbal luchó en las empresas más grandes de México. Llegó a Puerto Rico donde también ganó el campeonato peso junior de la WWC. Fue parte de varias giras, torneos y luchas de campeonato en las empresas más grandes de Japón. Despojó de su máscara al luchador Gran Marcus, convirtiendo este en otro de los grandes logros de su carrera. Sin embargo, Aníbal ya no era el mismo luchador de 1970. Su cuerpo estaba lastimado, las lesiones y enfermedades se apoderaron de él, y fue por esa razón que se alejó poco a poco de los encordados. Cada año luchaba menos, cada día que pasaba el público dejaba de ver al gran ídolo conocido como Aníbal. ¡Máscara! ¡Año! ¡Dos mil! Jesús Reyes, conocido en la lucha libre como Máscaraño 2000, comenzó su carrera luchística en 1977, años después de que la saeta azul ya era considerado uno de los mejores luchadores de México. Máscaraño 2000 ganó el campeonato peso semi-completo de la NWA. Junto a su hermano Ciencaras conquistaron los campeonatos nacionales de parejas. Los logros llegaban mientras los años pasaban, pero algo le hacía falta a Máscaraño 2000 para consagrarlo como una verdadera promesa de la lucha libre. Y fue a principios de 1991 que encontró su gran reto. La saeta azul había regresado. Aníbal llegó al Consejo Mundial de Lucha Libre para estar frente a frente contra el dinamita. Aníbal regresó a la lucha libre para entregar lo último que tenía sobre el ring. Ya no era el mismo luchador ágil y espectacular, pero para el público seguía transmitiendo la misma emoción que en sus mejores años. Aníbal encontró en el bando rudo a la tercia de los hermanos Dinamita, que para ese punto su nivel de popularidad explotó. Pues Ciencaras fue uno de los protagonistas del 57 aniversario, el día que el guitarrazo más famoso de los 90 sucedió. Máscaraño 2000 y su hermano Universo 2000 necesitaban escalar un poco más, y Aníbal sería ese escalón final. Las luchas entre Aníbal y los Dinamita comenzaron. La rudeza que se vivía en esos combates de equipos era tan grande que una lucha de apuestas era la mejor manera de terminar con todo. Universo 2000 y Aníbal entregaban todo en el ring. Parecía que el menor de los Dinamita sería el gran oponente de la saeta azul, pero Máscaraño 2000 hizo lo que Aníbal consideró el insulto final a su legado. En la noche del 58 aniversario, Máscaraño 2000 utilizó la capa de Aníbal para ahorcarlo, y por si fuera poco también la rompió. Aníbal consideraba a cualquier miembro de los Dinamita como su oponente, pero esa acción es la que apuntó a Máscaraño 2000 como el luchador con el que llegaría hasta las últimas consecuencias. Aníbal y Máscaraño 2000 se verían las caras en diferentes ocasiones, rompiendo sus máscaras, sangrando durante sus luchas y peleando hasta el final. En esos meses, la rivalidad fue tan intensa que en diciembre llevaron ese gran combate al evento Juicio Final, el día en el que la estrella e ídolo independiente Aníbal se enfrentaba a la joven promesa Máscaraño 2000. La noche del 13 de diciembre del año 1991 se celebró el evento Juicio Final. La saeta azul Aníbal se presentaba ante una gran ovación. En su esquina se encontraba Manonegra, mientras en la esquina de Máscaraño 2000 estaba su hermano Cien Caras. La autoridad del ring fue el referee Pompín, pieza clave para el final de esta lucha, y cuando nadie imaginó, el combate comenzó. Aníbal se entregó por completo. A pesar de sus lesiones, de su enfermedad y de las batallas que desde semanas antes había entregado, no se dejó opacar por Máscaraño 2000, quien después de dos minutos perdió la primera caída del combate. Máscaraño 2000 se defendió y dominó por momentos la segunda caída, pero fue en el minuto 6 de la lucha que Aníbal aplicó un top entre segunda y tercera. Máscaraño 2000 aprovechó el cansancio de Aníbal para aplicar la cavernaria y ganar de esa manera la segunda caída. El cansancio se apoderó del cuerpo de los luchadores. La tercera caída fue la definitiva, la más interesante y la más controvertida. Cuando Aníbal castigaba Máscaraño 2000 en la falda del cuadrilátero, Carmelo Reyes reventó una botella en la nuca de Aníbal. Mano negra trató de confrontarlo, pero salió corriendo. A pesar del golpe, Aníbal se recuperó y una vez más llevó el ritmo de la batalla, pero su enojo era tan grande que intentó romper la máscara de su oponente. El referee lo evitó llevando a Aníbal a la esquina, cuando Máscaraño 2000 aprovechó esto para mover la bota de Aníbal y aplicar un foul sobre el pompín. Él no supo cómo ocurrió todo y pensó que era una rudeza más de Aníbal. Terminó el combate y declaró una descalificación. Máscaraño 2000 conservó su incógnita. ¡Esta es la decisión! El luchador Aníbal dice llamarse Carlos Ignacio Icarrillo y ser originario de Michoacán. Pocos minutos después de la lucha, el hijo de Aníbal subió al cuadrilátero. Con lágrimas en los ojos se colocó la máscara de su padre y amenazó a Máscaraño 2000 con gritos y diseñas. Aníbal, orgulloso de este acto, culminó su lucha de apuestas. La más grande de su historia, pero la más lamentable por el desastroso final. Aníbal tuvo algunas luchas más, ahora sin Máscara. Se retiró por algunos años, pero regresó en 1993. Aníbal necesitaba el dinero para su tratamiento de cáncer y el futuro de su familia. Por tal motivo fue a Panamá y luchó contra un viejo conocido de nombre Sandokan, quien lo despojó de su máscara por segunda ocasión en su carrera. Lamentablemente, Aníbal falleció en 1994 por un tumor cerebral. Por siempre será recordado aquel ídolo de Máscara Simple, gran físico y espectacular en el cuadrilátero. Una verdadera leyenda de la lucha libre. Por su parte, Máscaraño 2000 siguió escalando en el mundo de la lucha libre. Junto a sus hermanos fueron estelares de México por un largo tiempo. Sin embargo, después de ganar la Máscara de Aníbal, se enfrentó a otro tremendo reto, uno de los más importantes de su carrera luchística. Pero esa será otra historia.